¿Sabías que el servicio social universitario es una materia muy importante dentro de tu plan de estudios? El servicio social universitario está orientado a desarrollar competencias de responsabilidad social y fortalecer tu formación. Para acreditarlo, debes cubrir los siguientes pasos. Contar con tu inscripción formal como estudiante. Revisar las opciones que hay en tu plantel para acreditarlo. Si tienes dudas, acude con la persona que coordina la actividad. Elegir la actividad que deseas. Registrarte a tiempo en tu página del CICEUC. Presentarte con la persona responsable de la actividad para que te indique lo que vas a realizar. Debes cubrir 50 horas de actividades por semestre. Y acreditar la materia antes de la tercera parcial. El periodo de registro de servicio social universitario es del 13 al 31 de agosto. Elige, inscríbete, ejecuta y confirma tu acreditación. commander en el Côngar, al viento de la mucha pena. El día de la educ reminders para que te indique lo que vas a realizar. Mi nombre es un tema Weihn cocktails, interesante,